Aún no te sabes el tren de hacer G de John Miko, hoy te lo enseño muy fácil Comenzamos como en la serie G original, a un lado hacer G, J y luego en lugar de hacer el tercero vamos a hacer con la mano derecha hacia arriba DG, entonces a un lado, al otro, mano arriba Vamos a ir hacia atrás y al mismo tiempo hacemos esto con las manos 1 y stop, ok, entonces cruza, abre, stop y ahora agarras una cuerda y como si te jalaras hacia adelante 1 y 2, entonces hacer G, J de G, 1 y 2, 3 y 4 Más rápido y hacer G, J de G, 1 y 2, 3 y 4 Ahora vas a hacer con las rodillas este movimiento de adentro a afuera, a un lado, al otro con las manos acá Y luego vas a ir con la derecha enfrente, a un lado y al otro Para terminar haces como una patadita de Michael Jackson, afuera, adentro y 1, 2, caderas o caderas Entonces, a un lado, al otro, mano arriba y al otro Paso, pata de Michael Jackson, cadera y cadera y 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 y 8 Y, muy bien Vamos con todo el tren muy lento Y hacer G, J, mano arriba Atrás y stop, adelante, traigo Rodillas, rodillas, manos a la frente Y paso, Michael Jackson, 1 y 2 y Un poco más rápido y hacer G, J de G 1 y 2, 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 5 y 6 y 7 y 8 y Muy bien 7 y hacer G, J de G Ella lo pidió 7, 8 Hacemos el boogie, hacemos el boogie 1 y 2, 3 y 4 y Muy bien Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales si aún no lo has hecho Y nos vemos la próxima semana ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete!